Quiero comenzar a hablar con ustedes, obviamente hace unos minutos atrás salió a relucir una imagen y quiero discutirla, ese no era el primer tema pero quiero conocer su parecer, del que fue aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático, el senador Juan Zaragoza y está junto al alcalde de San Juan, Miguel Romero, del partido no progresista, están en un almuerzo y el calce, la foto la sube el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y dice que están hablando sobre el futuro de San Juan, ahí está la imagen con mi amigo, con mi buen amigo Juan Zaragoza almorzando y compartiendo buenas ideas para el futuro de San Juan y de Puerto Rico. ¿Hay unidad? ¿Podrá haber unidad en el Partido Popular Democrático? ¿Ustedes ven que la situación en el Partido Popular Democrático parece cada día más complicada? Y quiero comenzar con el popular en esta mesa, con Manuel Calderón Ceramento. Mira, Alimari, yo pienso que la política de futuro y particularmente actual en el presente es la capacidad de poder trascender líneas de partidos políticos, yo creo que eso es importantísimo en el caso de Juan Zaragoza, quien todavía es senador por acumulación de todos los puertorriqueños y los puertorriqueños, pero naturalmente su trabajo también es sentarse con alcaldes y alcaldesas de los distintos partidos políticos. Miembro de la Junta también, ¿verdad? Y miembro de la Junta de Gobierno también del Partido Popular. Desde ese punto de vista tengo que decirte, yo he tenido buena comunicación con el senador Juan Zaragoza, en la pasada semana presenté una propuesta que acogí como parte de mi agenda legislativa de su equipo de trabajo, que había trabajado como sus propuestas de candidato a la gobernación. Hace unas semanas atrás el candidato independiente Luis Raúl Torres también avaló la medida que yo presenté para fiscalizar a Luma y a Genera, desde ese punto de vista ambos lo han hecho y yo creo que eso pues habla bien de ellos y también habla bien de la capacidad de uno poder trascender políticamente. Yo no lo vería como un golpe político a Jesús Manuel Ortiz, yo lo vería como un senador que ha buscado la manera de mantener siempre buena comunicación con todos los alcaldes y las alcaldesas. Yo creo que esa es la política que los puertorriqueños y las puertorriqueñas quieren, de gente que pueda trabajar en unidad de propósito por el bienestar general de la gente.